La situación económica por la que atraviesan cientos de familias en Monclova por la crisis de Altos Hornos de México, Ricardo Mejía Verdeja, candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido de Trabajo, se comprometió a reactivar la economía si los votos le favorecen el próximo 4 de junio. Esto lo dio a conocer durante una rueda de prensa que presidió en la ciudad de Monclova, en donde explicó que su estrategia consiste en impulsar un corredor logístico entre las regiones Laguna, Centro, Carbonífera y Norte. Venimos a solidarizarnos con los trabajadores de Altos Hornos de México, que han enfrentado una situación muy complicada, producto de la corrupción y malos manejos de Alonso Ancira, quien a través de diferentes marrullerías ha seguido alargando el tiempo para seguir manejando la empresa.